Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas chavales! ¡Gremelo! Y estamos en Rainbow Six Age. Y como no, hoy toca abriendo alfapack de suscriptores. En este caso es de AsdryGamer y dice por aquí Si no es mucha molestia, me gustaría que mandarás un saludo a mi cuñado Christian. Dice, los dos somos jugadores de R6 y él también te me puso elito compañero. Y bueno, él también es de México. Dice, ya vi que te gustó mucho nuestro país. Dice, espero y pronto lo visites. A mí me encantaría, compañero, visitar muy muy pronto México. Pero bueno, no depende de mí. Aunque bueno, realmente sí, porque si yo digo, venga, me voy para México, pues me voy, ¿no? Pero bueno, tenemos actualmente 53 alfapack y me ha dicho que lo único que quiere conseguir es un Black Ice. Le da igual cual, simplemente quiere un Black Ice para cualquier arma. No sé qué le pasa a la gente, ¿vale? Pero nadie tiene Black Ice, ¿vale? Ese camuflaje tan deseado, incluso más deseado que el mismísimo Diamante. Esa skin exclusiva que cuesta 100.000 chapitas que realmente nadie quiere, ¿vale? Porque es como, bueno, tengo 100.000, me lo compro y ya, venga, una castaña y la he tocado. El camuflaje de Diamante es un camuflaje del cual, lo digo, o sea, nadie lo quiere, pero sin embargo la gente se lo compra simplemente porque es algo exclusivo. Pues, ¿vale? Pues el otro día hice una pequeña no encuesta, pero es en plan, madre mía, compañero. O sea, ¿a quién de vosotros os guste? Y en plan, pues a ver, no es que me guste, pero no hay otra cosa, la verdad. Vale, tenemos Guerra Fría, de momento está teniendo mala suerte. La media de legendarios es en principio de una, ¿vale? Cada 50 o eso creo. Vale, le ha tocado en fila, que esa está, está guay, está interesante, está bastante bonica. A ver este, a ver este. Bueno, mira, este es el de Kiss, ¿vale? Eso es como el bundle de Kiss que sacaron para las caballeras. Vale, otro blanquito. ¿Sabéis qué pasa? Tengo, igual que en el anterior, tuve unas sensaciones así como de que iba a tocar algo muy potente. Me da a mí la sensación de que no le va a tocar mucho, por desgracia, ¿vale? Nuestro compañero Axtry, Axtry Gamer. Pero bueno, he hecho un suelto para Axtry Gamer y para su cuñado Christian. La verdad es que, pues eso, es un placer, la verdad, que me enviéis así las, no sé, vuestras cuentas con vuestras alfapas para que yo los abra. En este caso, no sé por qué, lo siento mucho Axtry, sinceramente, pero... Tengo malas, malas sensaciones. Eh, mira, este está guay, este está guay. Este, en el anterior caso, tocó para el arma de Bandi, ¿vale? Para el MP7. Que como mola. Bueno, esta tal, la verdad es que está bastante guay, pero lo he dicho. Queremos, sí o sí, un maldito Black Eyes. Para cualquiera arma, ha dicho Axtry. Cualquiera. Vale. Pero lo llamo Axtry porque es así como se ha comunicado conmigo, ¿vale? Porque luego, en el nombre de su cuenta, se llama Kiren. Kiren 1028. Uh, bahía, bahía. Hmm, lo he dicho, no tengo yo muchas, muy buenas sensaciones para esto, pero... Por favor, todo sea por suscriptores. En el anterior conseguimos ni más ni menos que dos Black Eyes. Reteremos que al menos aquí sea uno, si no sería un fracaso, la verdad. Me hablo de Axtry, la verdad es que está bastante guay, este casquito. No sé cuánto llevaremos, pero llevamos una caca de realmente de... De contenido, para así decirlo, ¿eh? Y aquí va a salir un blanco, va a salir algo para la escopeta. Ah, no, oh, oh, vaya castaña. Llevamos unos 13, 13 y la verdad es que... No me crece. ¡Uy, lo que ha dicho! No, en plan, llevamos 13 y realmente no ha salido nada, tío. Vaya castaña, ¿no? Vale, a ver, he hablado antes de tiempo, he hablado antes de tiempo. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué es? ¿DJ o qué? ¿Qué cojones? No sé, igual a alguien le gusta. A mí, vale, a mí no, ¿vale? Puedo entender que a alguien le guste, porque tiene ahí un cierto atractivo, pero... No sé, la verdad. En fin. Vamos a por el siguiente. Vamos, mijito. Venga, ahí. Cero positivo. La verdad es que sí. O sea, somos cero positivos. O sea, ahora mismo no tenemos ninguna... No sé, no tenemos esa sensación de que va a tocar algo bueno. ¡Eh! Pero viene un legendario y me cae de la boca. ¿Esto qué mierda es, tío? ¿What? ¿Esto qué mierda es? ¿Cielo frío? ¿Esto qué? ¿Es como un hielo negro, pero cutre y mal hecho? Cielo frío, pero ¿y este camuflaje? ¿What? No lo he visto nunca, ¿vale? O sea, tengo que decir que no lo he visto nunca. Pero... Qué feo, ¿no? O sea, a ver, si me ponen ese camuflaje como uno blanco. O sea, en plan, en vez de ser legendarios fuera uno normal, me lo creo. Porque realmente, ¿qué tiene eso de legendario? O sea, no sé. What the fuck? Blood or kick. Me gusta, me gusta. ¡Madre mía, compañero! Vaya... Vaya estafa tan metido, compañero. ¡Eh! Otro legendario, pero este... A ver, a ver. Lol, ¿qué dices? Ay... ¿Sabes qué es lo malo? Que no tiene desbloqueado a Maverick, tío. Ay, qué rabia. Ay, qué rabia. Pero oye, tengo que decirte que te llevas un pedazo de camuflaje porque este es muy, muy tocho. La verdad, desflagración. La verdad es que es tochísimo. Este se dio... Cuando sacaron el evento de Outro, ¿vale? Va a hacer ya... Bueno, ha hecho ya un año y poco. Pero bueno, oye. Ya llevas dos legendarios en apenas cuánto, 20. O sea, de momento has roto la media. Vale, eso sí. Black Eyes no tienes ninguno. Pero bueno, este camuflaje te ha tocado para un personaje el cual no tienes. Perdón, no he visto qué personajes no tiene. Pero bueno, iremos viéndolo. Primera regla. ¡Apeta el gatillo, bro! A ver, que toca, que toca, que toca. Para que se haya quedado un poco pillado. Vale, azulito, azulito, azulito. Y... ¡Liberté, liberté! Pues es que... Que metálica, ¿no? O sea, yo pensaba que iba a ser más normal. Pero es súper metálica. No sé. Por lo que veo, de momento no ha salido nada repetido, creo, ¿verdad? No sé si eso es bueno o malo. Ay, pulso, el estilo chibi. En el anterior también nos salió. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto llevamos? 32. Hemos abierto ya unos 22, 23. Vale, ok. Ok, ok. It's ok, bro. It's ok. Lamento lleva eso. Unos dos legendarios bocetos. No sé... No le... Uy, perdón. No le han tocado muchos repetidos, ¿verdad? Como timblar el mando tú ahí. Sápix. Pues mira, antes lo digo. Antes pasa. Vale, porque obviamente tampoco tiene a... A Warden. Por lo que vemos aquí abajo a la derecha. Perfecto. A ver si conseguimos... Vale, un azulito. A ver si conseguimos muchas chapitas. Y así por lo menos puede conseguir a los personajes. Vale, está tocando todo el rato este arma. O sea, este camuflaje. Te he tocado dos. Pero bueno, pero bueno. Se viene un legendario. Se viene Black Ice. Se viene Black Ice. Sí, no, sí. No toca los azules, ¿verdad? Es que no me acuerdo. Mira, camuflaje MTP alpino. Esto es lo que ha tocado antes para la cabeza de Sledge. Vale, esa cabeza ahí como de DJ. No sé por qué de DJ, pero... Me suena como de DJ, la verdad. Otro blanquito. Madre mía, compañero. Sueños de acero neón. No, me parece a mí. Yo te he dicho. ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Uy, oleosa! Bueno, un camuflaje que la verdad es que está bastante chulo. Eso sí, toca en todos los alfapas que hago. O sea, no entiendo eso. En todos los que hago, toca. Mira, tampoco tiene finca por lo que vemos. Y de hecho, parece ser que hay que ponerse en plan negativo para que toque algo. Porque es que nunca va a tocar una caca. ¡Oye! 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 ¡Eh! Pues ni tan mal, ¿eh? Está bastante guay. No me he fijado si tenía lesión. Supongo que sí, porque es de las personas más usadas y compradas. Vale, un blanquito porque ha sido un blanco porque no hemos hecho eso de... ¡Ay! Es que nunca me toca nada. ¡Qué mala suerte! Vaya, vaya. ¡Ay! ¡Qué mala suerte! En serio, venga, hombre. Tócame ya un blancais para el pobre muchacho, hostia. Esto que mierda, ¿eh, hombre? Esto que mierda, ¿eh? Que toque algo ya un blancais, hombre. Que encima han tocado dos legendarios que ha roto las medias de por sí. Pero vaya caca les ha tocado en sí. Porque es para un arma que no tiene y el otro es una verdadera caca. ¡Venga, costa! ¡Abo, hombre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Vamos! ¡Ay, Dios, no, hombre, no! Vale, ha tocado ya para el arma de Fuce, creo que era. O no, no me acuerdo ya. Y para el Val. ¡Vamos, compañero! Tengo el mando en rojo. Esto es bueno, ¿no? Supongo. Eso es que me ha tocado mucha suerte. Belvestel, ¿no? Pues nada más que toca Belvestel, Blothorkid y... Y el Val ese. ¡Qué pesadilla, tío! Dalia. Otro día, mucha. 18, amigo. Confío, ¿vale? Puedo llegar a confiar. A principio, cuando hemos empezado con este opening, ¿vale? No confiaba en que tocara un Black Ice. No te voy a engañar, la verdad. Pero ahora creo que estamos muy cerca. Ya tan cerca que creo que va a tocar ya. Atento, atento, atento. ¡Oh! 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 ¡Tú! ¡Ya tiene un Black Ice el compañero! Madre mía, si es que lo presentía. Es que lo tenía aquí. Es que me iba a salir. Iba a aparecer la cabeza de Jimmy Neutron. Estaba ya así, en plan de madre mía. Es que viene. Que se viene. Y en lo negro para el AK de Fuce. ¡Ole, compañero! Pues nada, mis felicitaciones. Porque además que es un buen arma, la verdad. Eso sí, espero que uses mucho a Fuce. Porque si no, te vas a comer todos los mocacos. Pero has visto, ¿no? O sea, es que lo he presiento. O sea, lo he presentido. Lo he presiento. Lo he presento, Premo. Lo he presentío. Me se vino así de frente. Digo, ahora me viene. Sí, 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 sí. Vamos. Espérate, espérate. Que no hay uno sin dos. Oh, Dios. Bueno, al menos está. Ah, ¿qué dices? ¿Y para qué armas ha tocado antes entonces? What the fuck? Pensaba que le iba a tocar repetido. What the fuck, bro. Azulito, azulito. Margarita, azulito. Ay, Margarita. ¿Cuántos llevamos? Llevamos, uff. Nos quedan 13. Pero bueno, ya hemos conseguido el objetivo. ¿Queréis conseguir ese Black Ice? Sí, me gustaría que se le diera un Black Ice para un arma más usable, la verdad. Porque Fuce, no sé. La verdad es que no se suele usar demasiado. Mira qué guapa es ella, ole. Mira, mira, mira. Mira qué isala. Ahí con el reflejo del garaje. ¿Por qué tendrán de frente un garaje? ¿Por qué hacen la presentación en frente de la calle ahí? Qué extraño, ¿no? En fin. Vale, aquí va a tocar una gran... Uh, locura. Pues está bastante guay, ¿eh? Mira, por ejemplo, si este camuflaje en vez de ponerlo como blanco, lo pusieran como legendario, yo lo aceptaba. No como el otro, el cielo... Cielo fino o algo así creo que era. No sé. Un poco extraño. Eso lo ponen legendario cuando debería ser un básico que te cagas. Si depende de antes... Vale, vamos conseguiendo chapitas. Perfecto. Vamos, compañero. Venga, venga, venga. Vale, otro blanquito. Bebeset, ya lo tengo repetido. Vale, al menos conseguimos esas chapitas. Aunque sí que es cierto que lo que le está tocando... Digamos, lo que le está tocando en este caso... Lo repetido. Es algo bastante baratillo. Entonces tampoco le da demasiada chapa. Pero bueno. Otro blanquito. Creo que no le va a tocar ninguno, la verdad. Antes presentía... Tenía ese presentimiento así en la frente de que le iba a tocar un Black Ice. Y le ha tocado justo cuando lo hemos dicho. Pero ahora... Ahora no me va a tocar nada. Trafalgar. Trafalgar Square. Vale, vemos que tampoco tiene a la nueva Amaru. Así que supongo que tampoco tendrá a Goyo. Bueno, igual sí. Porque Goyo es bastante bueno. Pero es que nunca me toca nada. Vale. Vale, ya he perdido. Vale. Vale, se me va a dar bastante. Bueno. 500. Y nos quedan 6. Compañero. Confío en ti. Nos llevamos bien, ¿vale? Tú y yo nos llevamos bien, ¿vale? Dios da la fortuna. Pero hoy no es por mí, ¿vale? Hoy es por un suscriptor. Por favor. Así que dale lo que se merece. Por favor, a ver. Muchas gracias, Dios da la fortuna. La verdad es que todo lo compensaré, ¿vale? O sea, en el próximo opening que abra mío no me va a tocar nada, ¿vale? Pero es el precio que tengo que pagar, ¿vale? O sea, es así. Lo comprendo, lo entiendo. ¿Vale? Así que muchas gracias por haber dado Dios da la fortuna este hielo negro para los alemanes. Para la pistolita. Que esa... La verdad es que sí que es un arma bastante usable. Así que lo he dicho. Va por ti, Dios da la fortuna. Venga. Una solito. Tocará un chibi. Ah, pues no. Mira, culebra de árbol. Esto está bastante guay. Venga. Y veis, ya estoy aquí contento. Ya está mal que contento. Ya toca aquí al... Al suscriptor lo que quería. Voy a estar ahí, bro. Dos black eyes. Le ha tocado también un par de legendarios. Un par de skins bastante malonas. Tío. ¿Qué más quieres? O sea, venga ya, hombre. Claro que sí. Pero bueno. Todo esto viene a... Bueno, le ha tocado ese black eyes. Eh, mira. Rosa roja. Esa me está bastante guay. Pero bueno. Que le haya tocado ese black eyes tan usable. Significa que en mi opening, ¿vale? No me va a tocar nada. Pero bueno. Creo que es un precio que estoy dispuesto a arriesgar. Modificado. Bueno, pues mira. Para la poli. La poli, la poli. Creo que nos queda uno o dos. Vale. Nos queda exactamente uno. Así que con esto nos vamos a despedir. Creo que ha sido, la verdad, que un opening bastante chulo. La verdad. El presentimiento que he tenido así en la cabeza. Ha servido, la verdad. Así que. Pero último nos despedimos. Y es una magnífica. ¡Wow! Sapiens. ¡Wow! En fin, chavales. Vamos a ir despediéndonos de este pedazo de opening. De estos 53, 54 alfapas creo que eran. Así que lo he dicho. Un saludo para Axdry Gamer. También un saludo para su cuñado Christian. Dice que los dos juegan a RSI. Que los dos me ven. Así que, pues lo he dicho. Un placer. Un saludo para todo México. Que Axdry es de ahí por lo que veo. Y en fin. Un placer. Un saludo para el siguiente video. Adiós. Un saludo para el siguiente video.